Tribunal Constitucional de Intercesión, vista conjunta de las causas-roles 4922, 4912, 4830, 4870, 4882, 4620, 4849, 4851, 4905, 4921, 4448, 4828, 4904, 4671, 4911, 4857, 4932, 4622 y 4332 requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo primero, inciso segundo de la ley 18.216 y del artículo 17b, inciso segundo de la ley sobre control de armas. Tiene la palabra el relator don José Francisco Leito. Gracias, señor presidente. Se llama de vista conjunta las causas-roles ya anunciadas en que es impugnada la norma que establece la improcedencia de la facultad judicial de decretar penas sustitutivas en diversos delitos previstos en la ley de control de armas y en conjunto con ello también la disposición contenida en el artículo 17b de la ley de control de armas, excepto que imposibilita a la justicia penal ordinaria aplicar lo dispuesto en los artículos 65 a 69 del Código Penal al momento de determinar la penalidad en concreto en las causas que conocen. Las características de cada una de las gestiones pendientes en que inciden los requerimientos de inaplicabilidad son las siguientes. Causa-rol 4.922, requerimiento presentado por Carlos Aguilera. Él ha sido formalizado por delitos de posesión o tenencia ilegal de partes y armas de fuego, posesión o tenencia ilegal de municiones y tráfico de drogas del artículo 3º de la ley 20.000. En esta causa el Ministerio Búblico se hace parte y solicita el rechazo de ambas impugnaciones en razón de las imputaciones dirigidas al actor que excederán el presupuesto del inciso final del artículo 1º de la ley 18.216. 2º Causa-rol 4.912, requerimiento de Francisco Aránguiz. Él ha sido acusado por delito de porte ilegal de municiones. 3º Causa-rol 4.830, requerimiento presentado por Carlos Góngora. Se encuentra acusado por delitos de tenencia ilegal de arma de fuego prohibida, tenencia ilegal de municiones y porte para consumo de sustancias psicotrópicas. Se encuentra agendada audiencia de preparación de juicio oral por dichos ilícitos. 4º Causa-rol 4.870, requerimiento de Israel Álvarez. Él ha sido reformalizado recientemente por delitos de robo con intimidación y delito de tenencia ilegal de municiones. Se encuentra programada por dicho ilícito, audiencia de procedimiento abreviado o de preparación de juicio oral. Número 5, requerimiento rol 4.882, de Erika Ortega y Esterbina Ulloa. Ambas se encuentran reformalizadas ante el noveno juzgado de garantía de Santiago, la señora Ortega por microtráfico de drogas y tenencia ilícita de arma de fuego, y la señora Ulloa solo por delito de microtráfico de drogas. Número 6, causa-rol 4.620, requerimiento de Alejandro Vázquez. Se encuentra acusado el actor por delito de arrojar artefactos incendiarios o explosivos sancionado en el artículo 14B de la Ley de Control de Armas. El Tribunal de Garantía decretó el suplicimiento temporal a la espera de la resolución del requerimiento. Número 7, causa-rol 4.849, requerimiento de Ian Monge. Él fue condenado a un juicio abreviado por delito de robo en bienes nacionales de uso público, dos delitos de receptación de especies y delito de porte ilegal de municiones. Su defensa presenta un recurso de apelación parante la Corte de Apelaciones de San Miguel, el que se encuentra suspendido a esta fecha. El Ministerio Público solicita la desestimación de este requerimiento, en que solo se impugna la disposición contenida en el artículo 17B de la Ley de Control de Armas, dado que la imposibilidad de aplicar los artículos 65 a 69 del Código Penal se enmarca dentro de la política criminal establecida en cada caso por el legislador. Número 8, causa-rol 4.851, requerimiento de Juan Castro y María Eugenia Ibáñez. Ambos actores han sido reformalizados recientemente por tráfico de drogas y tenencia ilegal de cartuchos. Número 9, causa-rol 4.905, requerimiento presentado por Francisco Salinas. Se encuentra acusado el actor por delito de porte de arma de fuego prohibida, encontrándose a la espera de la realización de audiencia de preparación de juicio oral. En esta causa también el Ministerio Público acúa traslado y solicita que sea desestimada la impugnación, toda vez que la imputación dirigida al actor excederá el marco de lo posibilitado bajo la Ley 18.216. Número 10, causa-rol 4.921, requerimiento de Elvis Flores. El actor ha sido acusado por delito de tenencia ilegal de arma de fuego y municiones, encontrándose programada audiencia de preparación de juicio oral o juicio abreviado. Número 11, causa-rol 4.848, requerimiento de Felipe Pérez. El actor ha sido acusado por delito de porte de arma de fuego prohibida, encontrándose reprogramada audiencia de preparación de juicio oral por dicho ilícito. Número 12, causa-rol 4.828, requerimiento presentado por Matías Muñoz. Él ha sido acusado por delito de porte ilegal de municiones, encontrándose reprogramada audiencia de preparación de juicio oral por dicho ilícito. Número 13, causa-rol 4.904, requerimiento presentado por Jorge Meri. Él ha sido formalizado por delitos de receptación de especies, tráfico de drogas, cultivo de especies de canalizativa y porte ilegal de arma de fuego. El Ministerio Público solicita la desestimación de dicho requerimiento en razón de que, dadas las imputaciones dirigidas al actor, no se posibilitará la eventual concesión de una pena sustitutiva. Número 14, causa-rol 4.671, requerimiento de Juan de Dios Jesús López Bravo. Está hace sustancia ante el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de San Fernando, siendo acusado el actor por delitos de abigiato y tenencia ilegal de arma de fuego y municiones. La audiencia de juicio oral se encuentra reprogramada. El Ministerio Público también solicita que este requerimiento sea desestimado en todas sus partes, dadas las imputaciones dirigidas al actor y la eventual prognosis de pena asociada a dichos ilícitos. Número 15, causa-rol 4.911, requerimiento de Eduardo Pinto. El actor ha sido acusado por delito de porte ilegal de arma de fuego, encontrándose fijada audiencia de juicio oral para septiembre próximo. Número 16, causa-rol 4.857, requerimiento de Sebastián Veras. Él ha sido formalizado por delitos de tenencia ilegal de arma de fuego y porte ilegal de municiones. Número 17, causa-rol 4.932, requerimiento presentado por Marco Peradenas. Él ha sido formalizado por delitos de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, porte ilegal de arma de fuego y microtráfico de drogas. Número 18, causa-rol 4.622, requerimiento presentado por Jaime Lucero. Él ha sido acusado por delitos de tráfico ilícito de sustancias de estupefacientes, porte ilegal de municiones y tenencia de instrumentos destinados conocidamente para efectuar el delito de robo. Se encuentra por dichos ilícitos, agendada audiencia de preparación de juicio oral o de procedimiento abreviado. Y finalmente, número 19, causa-rol 4.332, requerimiento de Ángelo Sandoval. Se ha dictado sentencia condenatoria a su respecto por delitos de tráfico ilegal de estupefacientes y tenencia ilegal de municiones. Su defensa presentó recursos de apelación parante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, instancia que se encuentra suspendida a la espera de la decisión de esta magistratura. En esta causa también el Ministerio Público solicita la desestimación de la impugnación, dado que las impugnaciones dirigidas al actor en materia de imputaciones excederán el ámbito de una eventual concesión de pena sustitutiva. Es cuanto puede relatarse de las gestiones pendientes, señor Presidente. Tal como está el inscrito por la Defensoría Penal Pública en las causas 4.828, 4.830, 4.870 y 4.912, tiene la palabra doña Marcela Busto. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor Presidente. Con la autorización de este excelentísimo tribunal, comparece la Defensoría Penal Pública en representación de las causas antes mencionadas por el señor Presidente. Excelentísimo Tribunal, como Defensoría Penal Pública, se solicita acoger los presentes requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad y, en definitiva, declarar inaplicable la norma del artículo 1º, inciso 2º de la Ley 8.216 y también la norma del artículo 17b de la Ley de Control de Armas. Excelentísimo Tribunal, partiremos señalando lo que nosotros consideramos que se centrará la discusión en esta oportunidad, lo que dice relación con que respecto a las causas que son parte de la Defensoría Penal Pública y por las cuales la Defensoría Penal Pública interpone los requerimientos, el Ministerio Público únicamente ha hecho observaciones a una. Esta causa, Excelentísimo Tribunal, es el rol número 4870, la número 4 de tabla. Y respecto a esa causa, Excelentísimo Tribunal, nosotros podemos indicar que respecto a esa causa ya hubo dos intentos de procedimiento abreviado, por lo tanto, el Ministerio Público con la Defensa ya se encuentran de acuerdo en poder imponer una pena sustitutiva. ¿Cómo se alcanza la pena sustitutiva? Excelentísimo Tribunal. Se alcanza, en este caso, la pena sustitutiva porque hubo una reformalización y en esa reformalización únicamente se tiene en consideración el delito de robo con intimidación y el delito de tenencia ilegal de municiones. Por lo tanto, todos sabemos que el delito de robo con intimidación parte en 5 años y un día y el delito de tenencia ilegal de municiones parte en 541 días. Por ello, Excelentísimo Tribunal, si se aplica la norma del artículo 407, inciso 4º del Código Procesal Penal, aquella norma dice expresamente que en atención al artículo 449 del Código Penal, vale decir el marco rígido, si el imputado acepta expresamente los hechos, norma que dice relación con el procedimiento abreviado, se podrá solicitar una pena inferior en un grado al mínimo señalado. Es decir, la norma del artículo 407, inciso 4º, permite que si la persona en procedimiento abreviado acepta los hechos, se puede rebajar en un grado la pena. Es por ello, entonces, que el robo con intimidación ya no estaríamos hablando de 5 años y un día, sino que estaríamos hablando de 3 años y un día, de forma concreta. Por ello, si sumamos la pena de la tenencia ilegal de municiones, 541 días da perfectamente una pena inferior a 5 años. Y al dar una pena inferior a 5 años, esta persona, don Israel Álvarez Acevedo, perfectamente tiene la posibilidad de obtener una pena sustitutiva. Concretamente tiene la posibilidad. En ese sentido, Excelentísimo Tribunal, es la forma, a través del procedimiento abreviado, cómo uno puede suprimir este marco rígido del artículo 449, y en definitiva, lograr una pena sustitutiva de manera concreta. Por ello, en ese caso, Excelentísimo Tribunal, como ya hay acuerdo entre la Fiscalía y la Defensoría, en este caso concreto, se solicita entonces acoger el presente requerimiento de inaplicabilidad, pues el procedimiento abreviado únicamente está a la espera de lo que finalmente este Tribunal Constitucional falle en atención a esta causa. Si este Tribunal Constitucional estima inaplicable la norma que se solicita, en ese sentido, se podrá dar una pena sustitutiva al requiriente, y en definitiva, podrá, como cualquier otro ciudadano, cumplir su primera condena, su primera pena en libertad. Ahora bien, Excelentísimo Tribunal, respecto a las otras causas por las cuales la Defensoría Penal Pública interpuso los requerimientos por inaplicabilidad, de manera general, se señalará lo que se señala en los requerimientos, es decir, que se solicita la inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo primero de la ley 18.216, inciso segundo, en atención a que atenta contra el principio de igualdad ante la ley, al considerar, Excelentísimo Tribunal, que cualquier ciudadano que comete su primer ilícito tiene derecho a una pena sustitutiva si se cumplen los requisitos de una pena sustitutiva, vale decir, como se ha indicado anteriormente, que sea menor, inferior la pena a cinco años. Y es por ello, Excelentísimo Tribunal, que la norma que prohíbe, en este caso, el artículo primero, inciso segundo, la ley 18.216, que prohíbe la posibilidad de obtener una pena sustitutiva a las normas indicadas que cometa los hechos subsumidos en aquellas normas, es arbitraria a la ley y va en contra del principio de igualdad porque prohíbe a ciertas personas que tienen un trato similar y están en situaciones semejantes o poder obtener una pena sustitutiva. Ahora bien, Excelentísimo Tribunal, aquella norma también atenta contra el principio internacional, humanitario, y también atenta, Excelentísimo Tribunal, en contra del principio que uno tiene, que se considera legítimo en atención a la ejecución de las penas, que dice relación con que todas las penas deben visualizar la reinserción social del condenado. Y finalmente, Excelentísimo Tribunal, indicar que queda claro que las penas sustitutivas luego de la modificación legal a través de la ley 20.603 a la ley 18.216, queda claro que ya no estamos hablando de beneficios, sino que estamos hablando de penas con todas las cargas y consecuencias públicas que ello implica, vale decir, una restricción de libertad, una vigilancia a la autoridad, y en caso de ser incumplidas, revocadas y cumplidas efectivamente. Por ello, Excelentísimo Tribunal se solicita entonces acoger los requerimientos de inaplicabilidad y dejar entonces inaplicable las normas que se solicitan en los escritos pertinentes. Muy bien. Enseguida, en las causas roles 4.882, 4.851 y 4.922, tiene la palabra doña Luz Ortiz Solís, también hasta por 5 minutos. Adelante. Muchas gracias, señor Presidente. Con la venia este Excelentísimo Tribunal, vengo a solicitar que se acojan los presentes requerimientos y en definitiva se declaren inaplicables a los casos concretos el artículo primero, inciso segundo, de la ley 18.216, por ser a juicio de este requerente, inconstitucional y vulnerar principalmente los principios de igualdad, proporcionalidad y racionalidad contenidos en la Constitución Política de la República, en atención a los argumentos esgrimidos en el requerimiento escrito, que por razones de tiempo solicitos se tengan como parte integrante de este alegato. Es necesario mencionar que en todos los requerimientos presentados por esta parte se cumplen todos los requisitos para que se puedan acoger y sean acogidos con un pronunciamiento favorable por este Excelentísimo Tribunal, ya que nos encontramos frente a una gestión pendiente, dos de los requerimientos tienen etapa investigativa vigente y un requerimiento tiene audiencia de procedimiento abreviado, que no lo dijo el relator, pero lo hago mención yo, el día 28 de agosto. Además, las normas legales impugnadas tienen un carácter decisivo, porque ya sea bien en un procedimiento abreviado o en un eventual juicio oral, es donde se va a dictar una sentencia que, de ser condenatoria, no permitirá a mis representados pueda acceder a una pena sustitutiva, aun cuando cumplan con todos los requisitos que establece la Ley 18.216. Desde ya adelanto que mis cinco representados, los cinco requerimientos gozan de una irreprochable conducta anterior, por lo tanto, se puede configurar la atenuante, que es de carácter objetivo, contenida en el artículo 11.6 del Código Penal. Así las cosas en el primer caso de la señora Esterbina Ulloa y Erika Ortega, ellas están formalizadas por el delito de porte ilegal de armas y microtráfico. Si nosotros juntamos, sin hacer una prognosis de pena tan grande, y juntamos las penas abstractas que incluso ya arriesgan, evidentemente da el total para que puedan acceder a una pena sustitutiva. En el caso de don Juan Luis Castro y María Ibaña Ibañez, se encuentra fijada fecha de procedimiento abreviado para el día 28 de agosto, y las penas que se le van a solicitar ya son conocidas por esta defensa, y evidentemente son inferiores a cinco años, lo que los hace unos candidatos serios para poder tener una pena sustitutiva. Y en el caso de Carlos Aguilera Cartes, existe una oferta de procedimiento abreviado que hasta el día de hoy no se ha materializado, y si bien es cierto, él está formalizado por más delitos que los otros requerentes que yo represento, también es cierto que aún no hay una sentencia condenatoria que sea firme y ejecutoriada que pese sobre él. Por lo tanto, todavía lo ampara el principio de inocencia, y podemos todavía acceder a la posibilidad de que se proceda a una reformalización o que da absuelto algunos cargos. Por lo tanto, todavía tenemos opciones para poder acceder a una pena sustitutiva. Es del caso mencionar que la aplicación de la ley 18.116 se efectúa una vez que las penas han sido impuestas de forma concreta, dejando de lado para su aplicación las penas abstractas que arriesgó una persona sometida a un proceso penal. Es más, el numeroso fallo de esta excelentísima magistratura se ha fallado en favor de requerentes sin tener en consideración la pena abstracta que arriesga. Además, es necesario mencionar que el yus puniendi no es un derecho absoluto del Estado sobre la persona humana. Es así que a partir del valor de la dignidad humana encontramos principios limitadores del yus puniendi, por ejemplo, los consagrados en el artículo 19, número 1, 2, 3 y 7 de la Constitución. De la mano con la dignidad humana, es que debemos considerar que la privación de libertad es de última ratio y debe utilizarse solo si es estrictamente necesario y respecto a las conductas más graves que avalen y que afecten bienes jurídicos de la malta importancia. Por lo que debe entenderse que el legislador, al establecer la regla de punición de los delitos, debe propender a consagrar uno de los fines principales de la pena, cual es la reinserción social del condenado. Esta defensa, bueno, este requerente considera también que los preceptos legales cuestionados vulneran el artículo 19, número 2, en cuanto a la igualdad ante la ley y la no discriminación arbitraria, ya que en estos casos se está teniendo un tratamiento distinto frente a personas que están en igual condición. Así, por ejemplo, delitos de igual o mayor gravedad que tienen aparejadas sanciones iguales o incluso superiores a las contenidas en la ley 17.798, pueden tener hoy en día acceso a pena sustitutiva. Por todo lo anteriormente expuesto, esta parte solicita a vuestra señoría excelentísima acoger los presentes requerimientos y, en definitiva, declarar inaplicables por inconstitucional el artículo primero, inciso segundo de la ley 18.016 y ordenar que no sean aplicados en las gestiones pendientes particulares en las causas RIT 956.2018, el 12 juzgado de garantía, en la causa RIT 2191.2018, el 9º juzgado de garantía, y en la causa RIT 45.30.2017, el 14 juzgado de garantía de Santiago. Muchas gracias. Muy bien. Enseguida, en la causa ROL 4.622, tiene la palabra don Felipe Santander Pavlov, también hasta por 5 minutos. Adelante. Muchas gracias, ilustrísima Tribunal Constitucional. Efectivamente, este abogado ha presentado un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en base al inciso segundo del artículo primero de la ley 18.016 en relación a mi representado, don Jaime Andrés Lucero Vega, una persona de 31 años de edad, prevencionista de riesgo, quien a la fecha de hoy carece de anotaciones prontoriales anteriores, por tanto tiene irreprochable conducta anterior. Si bien es cierto, mi representado ha sido formalizado por tres ilícitos, tráfico ilícito de drogas, tenencia de municiones, y portar elementos conocidamente utilizados para robo, lo cierto, su señoría justísima, es que al día de hoy se encuentra fijada una audiencia el día 24 de septiembre del año 2018 con el objeto de arribar un procedimiento abreviado. Entendiendo que mi representado acepta el procedimiento abreviado, en definitiva configurará dos circunstancias atenuantes y en definitiva estableceremos, o en concreto, y no en abstracto, en concreto, se podría establecer la pena por el delito de tráfico ilícito de drogas en una pena de tres años y un día, la pena por la tenencia ilegal de municiones de 541 días, y en el evento de que el Ministerio Público persevere, porque el acuerdo con la defensa era de no perseverar por portar elementos conocidos utilizados por el robo, pero en el evento que persevere, mi representado arriesga una pena de 61 días. En definitiva, por los tres ilícitos en comento, mi representado arriesga una pena inferior a 5 años de privación de libertad, en definitiva, es un candidato serio para acceder a los beneficios establecidos en la ley 18.216. Además, considerando que mi representado, una persona, como señalé, de 31 años de edad, es una persona profesional y siempre ha desarrollado actividades lícitas y remuneradas, salvo esta situación en particular que lo mantuvo privado de libertad, que al día de hoy se mantiene con arresto domiciliario en su domicilio. Pero, lo cierto, señora Justísima, y tal como lo han señalado las defensas que han egrimido distintos argumentos, en definitiva, acá lo que hay que sopesar es que si mi representado, con la pena que se le asignará, que en definitiva no es un beneficio, sino que es una forma especial de cumplimiento de pena, esta tiende a un elemento que es la resocialización. Y, en definitiva, mi representado, al aplicarse la inaplicabilidad de la norma en comento, mi representado puede gozar, como cualquier otra persona, y ahí apunto al principio de igualdad de la ley y proporcionalidad, a someterse a este régimen, establecido en la ley 18.216, para cumplir de una forma especial de cumplimiento de pena a través de la libertad vigilada, en libertad, y no por este saldo de pena, solamente por el delito de porte de municiones, estar este tiempo de 541 días eventualmente privado de libertad. Por ende, su señoría, lo que solicita, y reitero a la defensa, es que se declare inconstitucional la norma establecida en el artículo número 1, inciso 2, de ley 18.216, y, en definitiva, se le permita que mi representado pueda ceder a dichos beneficios, y esta se declare en la causa RIT 3.789-2017, en la cual se sigue ante el tercer juzgado de garantía de Santiago. Muchas gracias. Colega, por favor, si le da a don Luis Urrutia el lugar, y a don Hernán Ferreira. Muy bien. Continuando, entonces, con los abogados, tiene la palabra don Luis Urrutia Letelier, en la causa ROL 4904. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal, viene a alegar, en representación de don Jorge Meri Sarmiento, el abogado Luis Urrutia Letelier, quien solicita, se acoja, el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por esta parte, solicitándose de clare inconstitucional dos normas, el artículo primero, inciso segundo, de la ley 18.216, y el artículo 17b, inciso segundo, de la ley de control de armas. Pues bien, mi representado se encuentra formalizado por cuatro delitos, tenencia ilegal de armas de fuego, tráfico ilícito de drogas, receptación, aspecto del arma, y cultivo de canalizativa. Dicha formalización tuvo lugar el 2 de mayo del presente año, mi representado se encuentra actualmente en prisión preventiva, y se encuentra fijada para el día 29 de agosto del presente año, una audiencia de percibimiento de cierre de la investigación, a solicitud de esta defensa. Pues bien, la trascendencia de declararse inaplicable estas normas, en primer lugar, respecto al delito de tenencia ilegal de armas de fuego, dice relación con que mi representado cuenta con irreprochable conducta anterior, se configura la atenuante del artículo 11, número 6 del Código Penal, si bien cuenta con dos condenas previas, dichas condenas se encuentran prescritas, una de ellas fue cumplida en agosto del año 2009, y la otra en diciembre del año 2008, han pasado más de cinco años, se trataba de simples delitos. Además, en lo que resta del proceso penal, podrá perfectamente alcanzar también un procedimiento eroviado, obtener una atenuante del artículo 11, número 9 del Código Penal. Si bien existen cuatro delitos por los cuales se encuentra formalizado, respecto a los demás, esto es el tráfico, la receptación y el cultivo, esta parte solicitará en la audiencia de preparación de juicio oral, ya lo adelanto, digamos, que se excluya, disculpen, gran parte de la prueba de cargo o su totalidad, en atención a que esta parte estima que se han vulnerado garantías constitucionales en la obtención de dicha prueba de cargo. Esto se anticipó ya en una audiencia de revisión de prisión preventiva que tuvo lugar hace un par de semanas, en el segundo juzgado de garantía de Santiago, donde se sigue la gestión pendiente de la causa 4.466 del presente año. Bueno, dichas pruebas ilícitas a juicio de esta parte dicen relación con seguimientos en el representado, donde se lee, bueno, la Policía de Investigaciones de Chile hizo seguimientos sin contar con una autorización judicial. Eso afecta directamente la garantía a la intimidad de mi representado, motivo por el cual esta parte solicitará y estima que sean acogidas dichas solicitudes de exclusión de prueba, motivo por el cual no debiesen prosperar si es que hay acusaciones con respecto a esos delitos. Por lo tanto, quedaría únicamente en la acusación el delito de porte, tenencia de arma ilegal de arma de fuego, lo cual permite que se aplique una pena sustitutiva, toda vez que dicho delito parte su pena en 541 días. El único obstáculo para arribar a una pena sustitutiva es la aplicación del artículo primero inciso segundo de la ley 18.216, por lo tanto, esta parte solicita que se declare inconstitucional. Asimismo, la norma del artículo 17b, inciso segundo de la ley de control de armas, toda vez que se posibilita, declarándose inaplicable esa norma, que de aplicación valga la redundancia los artículos 67 y 68 del Código Penal, incluso pudiendo rebajarse hasta en 3 grados las penas. Por lo tanto, solicito su teoría excelentísima si acoja el presente requerimiento de inaplicabilidad. Finalmente, entonces, por el Ministerio Público, las siete causas que se han anunciado y que el Pleno lo tiene a la vista, tiene la palabra don Hernán Ferrera Leiva, también hasta por cinco minutos. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Con su autorización, alego las siete causas que están mencionadas en el anuncio ya de esta audiencia. Nosotros, en todos estos casos de los 19, hemos hecho oposición a los requerimientos por escrito, en todos ellos, en lo que se refiere al artículo 17b. Y en algunos casos hemos hecho, además de la oposición de la norma mencionada, a los cuestionamientos que están dirigidos contra el artículo primero, inciso segundo, de la ley 18.216. Estos casos son los que, en definitiva, nos hemos anunciado para poder alegar en esta audiencia. De estos casos quisiera partir con uno, que es el rol 4.332. Esta causa es la última del listado de causas que se ve en el día de hoy. Y en ella, efectivamente, como ya lo señaló el relator, se dictó una sentencia en juicio abreviado con una penalidad que está por debajo de los cinco años de hoy en día, lo cual es efectivo, por lo tanto, no voy a hacer más alegaciones a ese respecto, respecto a esa causa. Y me aboco, entonces, a las siguientes, a las otras que están mencionadas en el anuncio. Comienzo por el rol 4.849. Este es un requerimiento de inaplicabilidad que solamente está dirigido contra la regla del artículo 17b de la ley 17.798. Nosotros, evidentemente, respecto de esa regla, acudimos a las decenas de sentencias dictadas por esta magistratura y que rechazan por las razones de todos conocidos las críticas dirigidas contra el precepto que establece un mecanismo especial de determinación de pena, mismo que es también existente en la ley de tránsito, ¿no es cierto?, en el código penal, en algunos preceptos tantas veces discutidos. Pero, particularmente, en este caso, nosotros hemos hecho oposición porque lo que está pendiente aquí es un recurso de apelación del artículo 37 de la ley 18.216. Es decir, en esta causa, lo único que está en discusión todavía es la procedencia o no de una pena sustitutiva. Dicho recurso no tiene la potencia para provocar ni un nuevo juzgamiento ni una nueva dictación de condena o de absolución en este caso. Es decir, esto va a terminar exclusivamente en una decisión que atañe específicamente a la materia antes mencionada. Por lo tanto, en lo que se refiere al artículo 17b, esta regla no va a tener ningún tipo de implicancia en lo que se está debatiendo. Esto quiere decir, en lo que nosotros ponemos en nuestra contestación, que esta regla ya fue aplicada en este caso. Por lo tanto, no puede funcionar un mecanismo de inaplicabilidad que lo que pretende justamente es anticiparse o inhibir la aplicación de estas reglas cuando justamente lo que aquí acontece es que esta ya fue aplicada y no hay ya mecanismo de revisión alguno pendiente a su respecto. Por lo cual, como primera razón, procede desde luego desestimar este requerimiento de inaplicabilidad y el resto de los argumentos son los que siempre hemos expuesto respecto de la norma del artículo 17b. Los siguientes requerimientos corresponden a aquellos en los que hemos hecho oposición por lo dispuesto en el artículo 1º de la ley 18.216 y efectivamente, nosotros cuando apreciamos que las condiciones particulares de cada caso supone que no se va a acceder a pena sustitutiva, nosotros hacemos oposición también a esa regla y en el resto de los casos pedimos que se resuelva conforme a derecho. En el rol 4.922 se trata efectivamente de una persona que se encuentra a estas alturas sometida a un caso con una formalización por la tenencia de partes o piezas de armas, tenencia de municiones y tráfico. Las municiones son 118 cartuchos balísticos 9 milímetros, 4 cartuchos balísticos calibre 38, las drogas corresponden a 139 gramos, 124 gramos, clorhidrato de cocaína y pasta base y en nuestra opinión la sumatoria de las penas asociadas a estos ilícitos impiden acceder a las penas sustitutivas por lo que establece el inciso final del artículo primero de la 18.216, que es justamente la norma que dice que para mirar este problema justamente hay que determinar todas las penas que se establezcan si es que en un caso una persona resulta condenada por más de un minuto, perdón, por más de un delito. En el siguiente caso, el 4870, un robo con intimidación, la Defensoría alude que hay un acuerdo de juicio abreviado, desconozco los términos del acuerdo, en todo caso, el juicio abreviado en materia de delitos contra la propiedad como el robo con intimidación que corresponde a esta causa, es admitido por la ley hasta los 10 años, como se sabe, por la modificación de la ley 20.931. El rol 4905 también se trata de, en este caso, es una persona que tiene un proceso por la tenencia de un arma de fuego prohibida. Esta persona, en nuestro concepto, no va a acceder a una pena sustitutiva, mirando esto desde luego anticipadamente, desde que tiene una pena por otro, un simple delito de infracción a la ley de propiedad intelectual que recién se cumplió con una pena también alternativa o sustitutiva el año 2013, por lo que no ha concurrido a su respecto el plazo que el mismo artículo primero de la ley 18.216 señala para dejar de invocar dicha condena. No está en condición entonces de acceder particularmente por las reglas que establece la libertad vigilada a esa pena sustitutiva que es la que correspondería justamente al delito por el cual se encuentra sujeto al proceso. La causa 4.904 es la misma situación, una persona se encuentra con un arma de fuego, una pistola, una clock de 9 milímetros, cargadores, 114 cartuchos, 9 milímetros, un cargador tipo tambor, 198 gramos de clorhidrato de cocaína, tres plantas de cannabis, es decir, considerando solamente el tráfico y las armas en sus delitos más graves, esta persona tampoco se encuentra en condiciones de acceder a una pena sustitutiva. 4.671 es un caso de abigeato, es una investigación sobre una organización que se dedicaba al robo de caballares particularmente, se encontraron 100 caballos producto de las actividades de este grupo y además esta persona tenía una escopeta desde luego sin la autorización legal pertinente de acuerdo a las normas respectivas que hemos mencionado en nuestra contestación no se encuentra en condiciones tampoco de acceder a pena sustitutiva de suerte que ya no por la aplicación de la regla que se cuestiona sino por no cumplir las exigencias legales previstas en otras disposiciones que no son objeto de cuestionamiento en estos casos que estas personas no van a acceder ¿no es cierto? a lo que se está pretendiendo en estos casos razón por la cual nos parece que en todos estos requerimientos las críticas parecen ser más bien abstractas impropias de un mecanismo de control concreto como el que aquí se examina por lo cual en todos esos casos pido que se desestime el requerimiento en la parte respectiva muchas gracias señor presidente gracias a usted señoras ministras señores ministros preguntas que hacer yo aprovechando que vuelve a este estado don Hernán quiero entender como estoy en la minoría respecto del artículo 17b como el ministerio público entiende configurado el delito de tenencia o porte ilegal de municiones primer caso de una persona que tiene 118 cartuchos calibre 9 milímetros otros 38 etcétera muchos casos en ese sentido cuando la fiscalía requiere a estas personas por este delito ilegal de municiones tenencia ilegal investiga si estas personas anteriormente han solicitado autorización a carabineros dado que esta institución tiene un banco de datos de todas las autorizaciones que se piden para adquirir munición primera pregunta segunda pregunta si no fuera así el ministerio investiga el origen de estas municiones esas son las dos preguntas si me las pudiera contestar bueno creo que hubo ya una consulta al respecto nosotros hicimos una averiguación no hay ninguna instrucción precisa para hacer ese tipo de indagatoria más allá de que en términos generales las organizaciones que eventualmente pudieran dedicarse a eso están cometiendo delitos y por lo tanto deberán ser igualmente investigados en estos casos concretamente no me parece que no hay ninguna línea investigativa relativa al punto que usted menciona en relación a la forma en que han sido adquiridas y si estas personas tienen de algún modo registrada la forma de adquisición de las municiones mencionadas en cada caso esa era la segunda gracias por la segunda respuesta y en cuanto a la primera verifican con carabineros que tienen el banco de datos de autorizaciones de adquisición de municiones y de armas de fuego si estas personas han recurrido a la vía legal anteriormente hace muchos años para tener esta munición en general la información que se pide en los casos de control de armas si estas personas tienen registrada algún tipo de arma si no las tienen registrada que como la mayoría de los casos lo que se hace desconozco de los casos que haya solamente municiones y ahí no me quiero atrever a decir algo que no sea pero en los casos en que no hay autorización para tener o portar armas evidentemente no hay tampoco para las municiones en los casos de las municiones yo me imagino desconozco particularmente los casos que hemos alegado si me imagino que para acreditar el delito habrá que solicitar algún tipo de certificación acerca de que esta persona no tenga autorización a sí mismo para adquirir solamente municiones pero es que concretamente en este caso no ahora si solamente el delito de municiones me parece que es una cuestión probatoria evidentemente importante digamos tener zanjado el hecho si la persona cuenta o no con autorización para adquirirlas pero normalmente se opende de tener o no una autorización para tener o cortar armas por lo tanto nos parece que en términos probatorios la no tenencia de la autorización respectiva impide a su vez tener por justificar la tenencia de municiones muchas gracias entonces siendo así terminada la audiencia de la autorización de la autorización de la autorización